Cuando se acercan unas elecciones, y ustedes las dan por perdidas, y ustedes no tienen argumentos, siempre vuelven al mismo argumento de ETA. Y son capaces de decir cosas tan deleznables que luego no son capaces de volver a repetir. ¿Usted hoy aquí, señora Gamarra, sería capaz de decir que Zapatero traicionó a las víctimas y a los muertos? ¡Sí! ¿Sí? ¿Serían capaces de decir que Alfredo Pérez Rubalcaba era cómplice de ETA? ¡Sí! ¿Serían ustedes capaces de decir, señorías, como dijo Mariano Rajoy, el 11 de marzo, que tenía la convicción moral de que ETA estaba detrás de los atentados del 11 de marzo? Esta es la verdad, señorías. La verdad es que ustedes hacen declaraciones infames que posteriormente no son capaces de sostener.